Bueno, ahora estamos acá en el lado del Alster. Es otra sesión de fotos. Mira a la chica con su sombrero, se puede decir, con luces. Y es una buena, toma. Mira qué lindo. ¿Vale? Oh, qué linda. Mira la cantidad de fotógrafos. Oh, mira este. Mira, todos son fotógrafos profesionales. Fíjate en las cámaras. No son personas improvisadas. Mira este de acá. Wow.